Pues también le preguntamos a Lolita Cortés qué opinión le merece esta situación con Yalitza, miren. El nombre Yalitza Paricio se ha colocado en los principales encabezados de distintos medios de comunicación. Comentarios a favor y en contra, tras su nominación en la categoría como Mejor Actriz en los Premios Oscar, siendo su único proyecto actoral. ¿Fue suerte? ¿Fue talento? ¿Estuvo en el momento y en el tiempo indicado? Lolita Cortés da su opinión sobre esta gran controversia, una actriz que le avalan más de 35 años de carrera artística. Está maravilloso, está maravilloso y creo que todos estamos esperando ese momento perfecto, ese, así. Y es cuando ella tiene que voltear y decirle, DiCaprio, ya la primera. Claro, por supuesto, así es, así es y me da muchísimo gusto. He estado viendo ahí que si, que no es justo porque no es actriz, que no sé qué, que discúlpenme. Todos, todos deseamos ese momento perfecto, ese tiempo exacto en la vida para que, pum, o sea, despeguemos y, sabes, todo el mundo nos vea y nos aplauda. Nadie está diciendo que se lo vayan a dar, pero si sí, ay, yo voy a brincar y a brincar. Ha sido magnífico el momento que está viviendo la protagonista de Roma, una experiencia única que pocos tienen la fortuna de vivir. Y lo que está logrando y lo que le está sucediendo me parece maravilloso, cero envidiable. ¿Por qué? Porque es una rama completamente diferente a la que yo estoy. A unos les toca así, a la primera, que me parece perfecto, y a otros hay que machetearle. Ah, bueno, pues así la vida ya creo. Que hay gente que nace con el talento, por supuesto. Y hay gente que se lo crea. Hay gente que nace con atole en las venas y otros con sangre, bendito sea Dios, con ángel y con murciélago. Esa sí es simple. Fue contundente al opinar sobre el supuesto chat de actrices que quieren boicotear la nominación de Yalitza a los premios Ariel 2019. Hay algunas que son pésimas y siguen haciendo cine. Lo siento, hay muchas conocidas que tienen la cara de palo y no mueven una, no gesticulan absolutamente nada porque estamos en cine. Es en serio y en la vida real tampoco gestículas. No, lo siento, bye, X, no, no. Qué horror, qué feo, qué feo ser así. Bueno, le doy la razón. Tiene razón, Lolita. Sí, sí, sí. Mucha razón. Hay muchas que no hacen, no son ni talentosas y ahí están. Pues es suerte. Sabes que ni siquiera se trata de decir quién no, quién no lo hace bien, sino darle el valor a Yalitza de lo que está logrando y de cómo le están reconociendo al nivel mundial. A ver, yo no sé, yo no sé cine, no soy crítico de cine. Algo muy grande debe tener esta mujer. Primero, para que Cuarón, que es un cuate galardonado, que haya ganado el Oscar, la haya encontrado, la haya descubierto, la haya puesto ahí. Y además lo que esta mujer ha transmitido en todos los festivales a nivel mundial debe ser un poquito más importante que mi minúscula y raquítica opinión del cine. Exactamente. Mira, yo repito las palabras de Jorge Guerrero, que interpreta a Fermín en la película. Dijo, para mí fue muy difícil estar frente a Yali, porque te impone tanto que es muy complicado hacer una escena con ella. No complicado, sino emocionante, conmovedor. ¿Pues tú la entrevistaste? ¿Qué te impuso ella? ¿Qué te impuso? ¿O sea, si es como imponente? No, yo te dije sí. Sí, sí, sí. La mujer es imponente. Bueno, pues es una mujer que tiene carácter. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.